Acuérdame 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 Cuando estés entre la gente Acuérdame Que no soy indiferente Acuérdame Y no preguntes por mi vida No sabré entender Si ya sabes Por alguien Prefiero que seas Y no saber Que sigues Triste Porque cuando Pienso en ti Aún te siento enamorada De mi De mis besos Mis palabras De los detalles Que te hacían Sonreír Piensa en mi En lo que Tú y yo vivimos En mi Y todo lo que Compartimos Y cuando te sientas Más frágil Piensa en mi Te Y Te 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 Porque cuando pienso en ti, aún te siento enamorada de mí De mis besos, mis palabras, de los detalles que te hacían sonreír Piensa en mí, que es lo que tú y yo vivimos en mí Y todo lo que compartimos, y cuando te sientas más frágil Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí